TVO Informa, es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. El presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció este jueves la próxima puesta en marcha del plan Antibandas, Armas y Narcotráfico que apunta a combatir de mejor manera los delitos de alta connotación social en 50 puntos considerados críticos en la región metropolitana. La medida contempla 400 carabineros, 20 radiopatrullas, un helicóptero y un dron destinados a reforzar la labor policial tanto en materia preventiva como de una acción oportuna en caso de que ocurran delitos. Al respecto, el presidente señaló. Queremos anunciar un nuevo plan, un plan que está orientado especialmente a combatir las bandas criminales, la tenencia y uso ilegal de armas de fuego y el narcotráfico. Este plan ha identificado 50 puntos críticos distribuidos en 15 comunas de la región metropolitana. Estos puntos críticos y estas comunas van a ser especialmente vigilados y patrullados. Este plan va a iniciar su operación en 5 días más, el 19 de octubre y va a privilegiar los sectores más afectados por la delincuencia y la inseguridad, los sectores más vulnerables y se va a concentrar en las siguientes comunas. En la zona oeste, en las comunas de Maipurre, Coleta, Pudahuel, Quilicura, Renca e Independencia. En la zona oeste, en las comunas de Puente Alto, San Bernardo, La Florida, Peñalolén, La Pintana, San Miguel y El Bosque. Y también se incluyen en este plan las comunas de Cerro Navia y Huechuraba. Este plan va a desplegar muchos recursos. Por de pronto, más de 400 carabineros, más de 20 radiopatrullas, drones de observación y vigilancia y un helicóptero que va a permitir coordinar el patrullaje y la vigilancia y la acción de las fuerzas de seguridad que están en el territorio. Sin duda, el compromiso y el aporte de las personas de buena voluntad es fundamental para un objetivo que lo queremos todos, hacer retroceder la delincuencia y la violencia y hacer avanzar la paz y la seguridad. TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas.